Noan con sus regalos Abre tu regalo Noan Abre, aquí, dame, ven Mira, ven Ven, rompe Vamos Rompelo Sí, darte gusto Ay, es increíble Es la parte más friquera Noan, mírame, noan Marías siempre hay la boleta de frotas de laos Sí ¡Guau! Mi amor, eso no es un regalo de Noan Eso es una lámpara Esa es una lámpara Sí, es una lámpara Ah, la lámpara para su cuarto Bueno, eso no es un regalo para él Es un regalo para la casa Es que Heidi me pregunta todo lo que necesita Yo le dije que hay una lámpara No se las des, mujer Ay, ya